Hay una canción que nos han pedido especialmente que le dediquemos a Víctor y a Anthony que se llama Amor con amor se paga y suena y dice así a ver si lo escuchamos Víctor Todo lo que fui, todo lo que soy desde ayer a hoy te lo debo a ti a tu corazón que con su latir creo la ilusión que ahora vive en mí Mi felicidad te la debo a ti Créeme de verdad, yo no sé mentir Tampoco olvidar, por eso mi amor te prometo amar más allá del fin Amor con amor se paga No lo olvidaré Amor con amor se paga Por eso con mi amor te pagaré Amor con amor se paga No lo olvidaré Amor con amor se paga Por eso con mi amor te pagaré Fuerza muchachos Que vivan los cumpleaños Viva Todo lo que fui, todo lo que soy Desde ayer a hoy te lo debo a ti A tu corazón que con su latir creo la ilusión que ahora vive en mí Mi felicidad te la debo a ti Créeme de verdad, yo no sé mentir Tampoco olvidar, por eso mi amor Te prometo amar más allá del fin Amor con amor se paga No lo olvidaré Amor con amor se paga Por eso con mi amor te pagaré ¡Viva los cumpleaños! Amor con amor se paga ¡Viva los cumpleaños! ¡Viva los cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos